En Villa Robledo y para toda la comarca, Farmacia San Clemente. En el 2015 hemos cuidado de ti y de toda tu familia. Y en el año venidero continuaremos esmerándonos para ofrecerte lo mejor en Parafarmacia, homeopatía, alimentación y cuidados infantiles, cosmética. Todo lo que puedas necesitar con el mejor asesoramiento, con profesionalidad, con empeño y con mucho cariño. Farmacia San Clemente. Trabajamos día a día para poder ser tu farmacia. ¡Feliz Año Nuevo!